Pineta me parece un músico fundamental, más que un músico, me parece un artista fundamental de nuestro país y del continente, me parece un tipo seminal, o sea, él es alguien que sembró una cosa importantísima, de la cual me siento hijo también, creo que somos muchos los músicos que le debemos a Luis muchísimas cosas, es un poeta increíble, un músico talentosísimo, un cantante brillante, un guitarrista exquisito, no sé, no lo quiero llenar de flores tanto, me parece un músico maravilloso, para mí es un referente.